Los cañones han sido una de las armas de asedio por excelencia desde la invención de la pólvora, no solo porque estos permiten la destrucción de emplazamientos defensivos enemigos, sino que se han colocado como una de las máximas expresiones de poder de un ejército, donde el calibre y el poder destructivo de estas armas pueden llegar a decidir los resultados de una batalla. Este es un pequeño recopilatorio de esos ejemplares que han roto las normas del diseño y han adoptado dimensiones y calibres inimaginables para su época, cuya presencia logró atemorizar imperios. Aunque eso sí, debemos aclarar que las piezas aquí recopiladas pertenecen a tiempos anteriores a la era industrial, momento histórico donde se abandona el cañón a favor de la artillería y la munición ya no consta de proyectiles sólidos, sino de cargas huecas rellenas de material explosivo. 5. Malik Emedan El Malik Emedan es el cañón medieval más grande de la India. Fue fundido a partir del metal de campanas en 1549 por el ingeniero turco Muhammed Vid Husayn Rumi. Para el sultán Burham Nizam San I de Edmar Neger, pesaba 55 toneladas, poseía una longitud de 4.2 metros y tenía un calibre de 70 centímetros. Se usó en dos ocasiones, la primera vez en 1565 durante la batalla de Talicota y la segunda vez en 1624 durante la batalla de Bad Badi. En ambas ocasiones, para ser transportados se tuvieron que utilizar elefantes de guerra, que eran los únicos animales capaces de mover la enorme pieza. Su nombre traducido significa el señor de los campos de batalla, ya que en los dos conflictos donde participó fue reconocido por los enormes daños que sus proyectiles podían causar y porque no había arma que lo pudiese igualar. Posee un peculiar detalle en la boca del cañón y es que sobresale un león con las mandíbulas abiertas y entre sus dientes un elefante que estaba a punto de ser aplastado por las fauces del infelino. Esto se colocó en referencia al poderío que tenía el sultán Burján en ese momento. Hoy en día, la pieza se exhibe en el Fuerte de Vihapur, en el distrito que lleva el mismo nombre. 4. Faule Mete El Faule Mete fue un supercañón medieval fundido en bronce por el cañonero Henning Busen Schütte de Brunswick, quien lo habría construido en la plaza central del mercado Coleman en 1411. El cañón habría alcanzado los 3.05 metros de largo, donde 1.81 metros correspondían a la boca del mismo. Su peso se calculó en 8.75 toneladas y se caracterizaba por estar formado por dos estructuras, de la cual la más grande adquirió una forma cónica, que pasaba de los 80 centímetros de diámetro a los 67 centímetros. Esto le permitía disparar cualquier clase de proyectiles que oscilara en estas dos medidas y cuyos pesos eran de entre 322 y 423 kilogramos, con cargas de pólvora que iban desde los 24 a 33 kilogramos, aunque no dispararía proyectiles superiores a los 75 centímetros de diámetro. Su nombre significa, pero eso somete, en alusión a que gracias a su enorme peso y dimensiones, el poder desplazarlo de un punto a otro era una tarea muy lenta y compleja. Por sus mismas características, el cañón no tendía a salir de la ciudad, sirviendo como arma disuasoria y siendo almacenada en el patio del mercado Martiniquiajia durante tiempos de paz. En los 376 años que estuvo en servicio, solo logró realizar 12 disparos en total, donde 5 fueron para defender la ciudad. Se tiene registro de uno de ellos en el año 1550, cuando el 23 de agosto el cañón fue usado durante el asedio de Maja y Lisbeth, para someter al duque Heinrich el Joven de Braunschweig-Wolfenbüte. Un vago registro dice que el 1 de noviembre de 1917, el Fäulenmeter realizó un disparo imposible de un proyectil de 341 kilogramos a una distancia de 2.442 metros. En 1787 fue fundido y el material resultante se utilizó para forjar cañones más pequeños. 3. Basílica La Basílica fue uno de los primeros supercañones construidos durante la primera era de estos, en un momento histórico donde eran recientemente introducidos en los arsenales militares. Fue diseñado por Orban, un mítico constructor de cañones húngaro, responsable de fabricar la gran bombarda otomana, quien con ayuda de otros dos personajes, Saruka Usta y Musli Hidin Usta, crearon una poderosa arma de 762 milímetros de diámetro. Fue fundido en hierro, alcanzando una longitud de 7.32 metros y poseía un peso aproximado de 35 toneladas. Le tomaría a Orban tres meses poder terminarlo en la ciudad de Adrianópolis, para posteriormente ofrecerlo al emperador bizantino Constantino XI Paleólogo, quien lo rechazaría por su enorme coste de producción. Más tarde, sería ofrecido al sultán Mehmech II, quien lo aceptaría gracias a su enorme poder destructivo, ya que el cañón era capaz de disparar un pesado proyectil de 270 kilogramos a una increíble distancia de 1.6 kilómetros, siendo capaz de destrozar muros con enorme facilidad. Pronto entró en servicio y fue llevado rápidamente a Constantinopla, donde jugaría un papel crucial en su asedio. Según se dice, se tuvieron que utilizar 60 huelles para poder llevarlo a su lugar de ataque. Basílica logró su cometido de destruir los gruesos muros de Constantinopla a consta de sus mismos operadores. El cañón era conocido por llevarse la vida de quien se le acercara y contra quien cometiera. Por lo anterior, fue más incidente que el mismo cañón de los Dardanelos o la Gran Bombarda Turca. La Basílica poseía un calibre de 762 milímetros frente a los 680 milímetros de bombarda, lo que le permitía disparar un proyectil mucho más grande que tenía la peculiaridad de atravesar muros de enorme grosor. Por esto, durante el asedio a Constantinopla, logró provocar daños más severos que cualquiera de los cañones desplegados en ese momento, acelerando la caída de las defensas bizantinas. Su tiempo de vida fue tan solo de seis semanas. El calor de los proyectiles y de la zona comprometieron el tubo hasta que el cañón cedió a un severo daño estructural. Sin embargo, fue el cañón que marcó el fin de la Edad Media. 2. Punghand von Steyer El Punghand von Steyer es una familia de enormes cañones que eran conocidos por su colosal calibre, pero el ejemplar que lleva el mismo nombre fue el mayor representante de esto. Forjado en hierro, a principios del siglo XV en la ciudad de Styria, Austria, se trata del cañón más grande de Europa, con un peso estimado de 8 toneladas, una longitud de 2.59 metros y un calibre de 82 centímetros. Se construyó como un regalo para el emperador Federico III y se diseñó para el asedio y la destrucción total de emplazamientos enemigos. Desafortunadamente, no se tiene registro alguno de un posible uso. Cálculos contemporáneos estiman que el Punghand von Steyer era capaz de disparar un pesado proyectil de 690 kilogramos a una distancia máxima de 600 metros. Hoy en día, el cañón se exhibe en el Museo de Historia del Ejército de Viena y es uno de los pocos cañones más antiguos que sobreviven hasta nuestros días. Número 1. Cañón del Zar Como si no fuese típico de Rusia, el Zar Pushna o el Cañón del Zar es una increíble pieza que hoy posee el título imbatible del más grande del mundo y con creces. Fue fundido en bronce por el moldeador Andrei Chokov como un regalo para demostrar la supremacía militar del Zar Fyodor Ivanovich, hijo del cérebre Iván IV el Terrible. La pieza tiene un peso de 39.312 toneladas, una longitud de 5.34 metros y un calibre de 890 milímetros. Se encuentra adornado con relieves y una imagen del Zar Fyodor montando en un caballo. La zona frontal de su carro posee la cabeza de un león. Fue construido en 1586 con el fin de defender el Kremlin desde el este y hasta entonces no ha salido del sitio más que en el siglo XVIII, cuando fue trasladado al arsenal del Kremlin, donde permaneció hasta 1812. Algunos afirman que fue creado con fines propagandísticos para demostrar el enorme poderío que tenía no solo el Zar sino toda Rusia. Esto lleva a creer que no ha sido usado en ninguna ocasión a lo largo de su estancia en el Kremlin, pero un estudio realizado en el año 2001 encontró rastros de pólvora, lo que sugiere que alguna vez realmente llegó a realizar por lo menos un disparo. Hoy en día está expuesto en la Plaza Roja, junto a tres proyectiles, los cuales curiosamente son una pulgada más grande que el diámetro del cañón y junto a un carro de hierro que reemplazó al original de madera que se perdió durante el incendio de Moscú en 1812. Cuando las tropas rusas y gran parte de los residentes abandonaron e incendiaron la ciudad para dejar sin recursos y las armas rusas al ejército napolónico con la técnica militar de tierra quemada. Gracias. 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 Gracias.